¡Hola amigos! Esta semana vamos a comenzar un día miércoles y para esto se me había antojado comer como que un cuequito de plátano pero me daba flojera hacer un queque así súper enorme, así es que dije voy a hacerme uno en tacita nada más. Bueno, no en tacita, sino algo así como que en un recipiente, ustedes me entienden. La cosa es que esta receta es súper sencilla porque simplemente se mezcla todos los ingredientes y tachán, eso está más que listo. Y para acompañar esto y no esté tan seco me hice un poquito de café con leche que en serio amigos toda esa combinación estaba súper pero súper deliciosa o como diría la canción estaba muy rico, 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 rico. Y por cierto chicos, yo soy tan amante de la mantequilla de maní que por aquí me traje el bote entero para irle echando de poquitos y obviamente con este cafecito está quedando súper perfecto. Y otra cosa que les quiero decir es que yo amo desayunar viéndose, ¿a ustedes les pasa lo mismo? Para el almuerzo quise hacer la pasta viral de TikTok, pero la verdad es que me daba flojera prender el horno, así es que dije lo voy a hacer en el sartén nada más. Y obviamente tampoco usé queso feta, sino esta vez usé tofu porque amigos siento que el tofu es mi cosa favorita del mundo mundial. Así es que simplemente puse todos los ingredientes en un sartén, luego le agregué la pasta y tachán amigos lo serví con un poquito de brócoli como para que le dé otra textura, si se podría decir. Y en serio, esa cosa es deliciosísima amigos, tienen que hacerlo sí o sí. No sé ustedes chicos, pero desde que yo probé esta pasta feta, entre comillas, porque no es feta, en serio me he vuelto súper fanática, es la cosa más deliciosa del mundo. Y como han podido ver, no es necesario tener un horno ni nada de eso, en el sartén también queda espectacular, así es que sí o sí tienen que hacerlo porque yo sé que les va a encantar. Tal vez ustedes no lo sepan chicos, pero a mí me encantan las cosas crocantes, en serio su textura es como que uff, o sea, otro nivel. Así es que ese día para merendar me hice una granola simplemente en el microondas, que la receta está en mi Instagram, también en mi TikTok, así es que si quieren saber cómo lo hice vayan a verlo. Y para la cena chicos, tenía antojo de comer unos huevitos revueltos o si no también una tortilla de verduras, pero la cosa es que no quería hacerlo de manera normal, sino dije lo voy a hacer de forma vegana, así es que simplemente puse un montón de verduras en mi sartén. Y luego le agregué un poco de harina de garbanzos disuelto con agua y un montón de especias y tachán amigos, lo empecé a formar así y eso quedó uff, deliciosísimo. Pero para que me llene un poquito más, le puse arrocito, también palta y uff, esa cosa estaba de rechupeche. Oigan chicos, buenos días, les cuento que el día de hoy he amanecido con hambre de comer algo dulce, pero también algo salado y estaba pensando hacerme unas arepitas con huevo y lo iba a acompañar con frutita picada nada más. Pero chicos, la verdad es que ahorita se me apetece hacer un jugo, un batido, algo así, porque hace tiempo que no tomo eso, porque como que, no sé amigos, no me gusta tanto, pero el día de hoy he amanecido con antojo de eso, así es que voy a estar haciendo un licuadito, algo así como chocomaca, si se podría decir. O sea, voy a hacer una mezcla de leche, cacao, maca, creo que también le voy a poner plátano, pero amigos, yo creo que va a quedar súper, pero súper delicioso esta cosa. Voy a hacer un experimento, la verdad, nunca he probado, así es que vamos a ver qué tal me va a quedar. Les cuento que yo soy una persona que prefiere los desayunos dulces, la verdad, pero ese día había amanecido con un antojo de comer algo salado y desde que probé las arepas con huevito, uff amigos, esa cosa se convirtió en una de mis cosas favoritas en el mundo mundial, así es que ese día simplemente decidí hacerme eso, porque sale en un pim pum pam, en serio no toma nada de tiempo y tachán, eso estaba más que listo. Y para acompañar mis arepas luego me hice algo dulce, porque amigos, siempre ahí mi paladar me pedía algo dulcesón y simplemente mezclé un poco de plátano, cacao, maca y leche y uff amigos, esa cosa estaba deliciosísima. O sea, esto era un experimento total, pero me ha quedado uff amigos, para morirse. En el almuerzo ya me quise hacer algo más o menos vegano, porque ya en el desayuno me había comido dos huevazos y aunque yo no soy vegana, como que ahí quise equilibrar la balanza, chan chan chan, así es que simplemente me hice unos guadoncitos al curry y luego lo acompañé con un poquito de arroz y también ensalada y esa cosa estaba deliciosa amigos, uff amigos, para morirse. Y no sé ustedes chicos, pero yo soy súper fanática de ponerle limón a mis comidas y créanme que con el curry queda buenazo, en serio buenazo. Chicos, hola, les cuento que acabo de llegar en la calle y la verdad es que estoy súper pero súper cansada, es que fui a entregar unos pedidos. Bueno, ustedes se preguntarán qué pedidos, Alessandra, de qué nos estás hablando. Y es que les cuento que yo vendo unos productos algo así, miren, como esas tacitas, tomatodos, lamparitas, así como que cositas súper curiosas. Y como me hicieron pedido, entonces fui a llevar y ya pues en eso me cansé y tanta hambre no tengo, así es que no sé si merendar. Bueno, sí voy a merendar, pero ahorita no tengo tanta hambre, lo que tengo es seta amigos, estoy súper pero súper sedienta. Pero la cosa es que aquí estoy sentada porque quiero contarles que vamos a estar comiendo donas. Ustedes se preguntarán en qué momento has hecho estas donas. Sí amigos, aquí ya no les he enseñado la receta, esto lo grabé para un TikTok porque hoy día es jueves y los jueves y los viernes siempre grabo TikTok. Así es que esta receta si quieren ahí verla tienen que ir a mi Instagram. Quiero que vean qué bonitas se ven las donas, como que el glaciado se empezó a cuartear un poquito porque esto ya lo hice todavía en la mañana. Y amigos, en serio, está deliciosa, ya estoy comiendo esto y está muy pero muy rico, en serio, vayan a mi Instagram para que puedan verlo. Y créanme chicos que esas donas estaban súper deliciosas, yo me comí tres y las otras tres limité a mi hermano para que él también las pueda probar. Y uff amigos, en serio, de re chupete. Y les cuento que ese día ya no cené porque después de comer mis donas me puse ropita cómoda, me puse a ver un poquito de mi serie. Y tachán amigos, me ganó el sueño y me quedé dormida hasta el día siguiente. Oigan chicos, les cuento que el día de hoy yo pensé que me iba a despertar con mucha pero mucha hambre. Pero no amigos, la verdad es que hambre, hambre no tengo. Pero lo que sí tengo es sueño, o sea, no entiendo. Porque la verdad es que ayer me he dormido súper temprano y hoy día también me he despertado ya tipo 6.20 o algo así. Y como que no sé amigos, no entiendo porque no tengo hambre y sí tengo sueño. X, la cosa es que les quiero contar que vamos a estar haciendo unas panquequitas pero con quinoa. Siempre hago de avena pero esta vez lo voy a hacer de quinoa porque tengo estas hojuelas de quinoa aquí en mi casa. Desde que grabé más o menos el video de comiendo como mis seguidores. Y la verdad es que no le he dado mucho uso a esto. Así es que vamos a hacer unas panquequitas de quinoa a ver cómo quedará esa situación. Y ya amigos, no tengo nada más que decirles. La verdad es que ustedes saben chicos que yo siempre hago mis panqueques de avena. Porque yo soy una avena lover si se podría decir. Así es que ese día dije me voy a arriesgar y lo voy a hacer de quinoa. Y la verdad es que amigos seguí el mismo procedimiento de siempre. Mezclé todo en una licuadora, lo puse en un sartén con semillitas de ajonjolí. Y encima le puse un montón de toppings, fresa, plátano, chocolate, mantequilla de maní. Incluso le puse más semillas de ajonjolí. Y para acompañar eso me hice un delicioso café súper pero súper calientito. Y uff amigos, esa cosa estaba bien deliciosa. En serio, se me hace agua la boca simplemente al ver estas imágenes. Para el almuerzo chicos me quise hacer una ensalada. Pero yo quería que esta ensalada sea contundente para no quedarme con hambre. Así es que le metí un montón de ingredientes ahí. Le puse atún, garbanzo, choclo, zanahoria, vainita, arvejas, palta. Y también encima le agregué un aderezo agridulce que uff amigos, uff, uff, uff. En serio, para morirse. Créanme que tienen que hacer esta receta porque amigos... Ay no, 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 no sé cómo explicarlo. Estaba deliciosísimo. Ahora para la merienda chicos, decidí hacerme unas galletitas de harina de garbanzo. Porque si ustedes no saben, yo soy súper pero súper amante de las galletas. Y en serio, preparar estas cositas me hace muy pero muy feliz. Porque en serio lo disfruto. Uff amigos, ustedes no se imaginan cuánto. Y la verdad es que esto es muy sencillo de preparar. Y lo puedes hacer en el horno o en el microondas. Hasta que salgan las galletas del horno, estoy intentando comer pecanas. Y digo intentando porque se me hace súper difícil pelar esta cosa. Pero me encanta, en serio amigos, sufro pelando las pecanas. Pero yo soy terca, terca, terca. Y como que no me compro pecanas peladas. Y me sigo comprando con cáscara y sigo sufriendo, en serio. Y uff amigos, en serio, ustedes no se imaginan el nivel que tienen estas galletas. Y aparte que esto en serio es pura proteína, pura proteína. Y para la cena chicos, la verdad es que no tenía tanta hambre. Porque las galletitas me habían dejado súper llenas. Así es que simplemente me hice un mere que tenga ahí con verduritas. Para luego hacerlo en crema, si se podría decir. En puré, en sopa, como ustedes quieran llamarlo. Así es que simplemente puse todo ese revoltijo en la licuadora. Con un poco de leche. Y tachán amigos, mi cena ya estaba más que lista. Y como para llenarme un poquito más, encima le puse unos fideitos crocantes. Que uff amigos, estaba de re chupete. Oigan chicos, yo ya estoy más que lista para irme a dormir. Ya me lavé mi carita, mis dientes también. Me puse ropita cómoda. Yo sé que tal vez ustedes se están preguntando. Oye Alessandra, pero no estás con pijama ni nada de eso. Es que amigos, mi pijama es súper fea. O sea, no me gusta ponerme esa pijama. Es un color morado con azul. Pero súper opaco, súper oscuro. Y la verdad es que no me gusta. Algún día se las voy a enseñar y créanme que me van a dar la razón. Y la verdad es que prefiero dormir con esta polerita viejita que es de mi hermano. Porque se ve más bonita. Porque esa pijama es fea amigos. Y la verdad es que no pienso comprarme otra. Porque me siento súper cómoda durmiendo con esto. Así de simple. La cosa es que chicos, ahorita no he venido a hablar sobre la pijama. Sobre moda, colores, ni nada de eso. Porque yo no soy experta. La cosa es que he venido a contarles algo súper rápido. Y es que muchos de ustedes siempre me preguntan. Alessandra, ¿por qué solo vives con tu hermano? Miren, mis papás de mí eran personas separadas. O sea, mi mamá y mi papá no vivían juntos ni nada de eso. Al principio hasta que yo tenía más o menos 13 años, sí vivían juntos. O sea, todos vivíamos como una gran familia, si se podría decir. Bueno, gran familia, gran familia. No éramos, pero sí vivíamos juntos todos. Pero ahí pasó algunos problemillas y todo eso. Y mis papás se separaron. La cosa es que mi mamá, mi hermano y yo vivíamos en un lado y mi papá vivía por otro lado. Y luego pasó el tiempo y mi mamá se enfermó, tenía cáncer y entonces falleció. Y entonces como yo solo vivía con mi hermano y mi mamá y como mi mamá ya había fallecido, entonces yo solo me quedé viviendo con mi hermano. Es por ese motivo, por esa razón, por esa circunstancia que yo solo vivo con mi hermano. Pero amigos, tranquilos, por favor, no se me preocupen. Aquí en casa todo va bien, todo tranquilo, todo relajadito. ¿Por qué? Porque mi hermano ya es mayor de edad, yo también soy mayor de edad. Y como que, no sé, amigos, todo súper bien. Uy, amigos, el desayuno del día sábado fue la cosa más básica del mundo. Todo simplemente yogur con chía, fruta y galletas. Oigan, chicos, les cuento mi triste historia y es que desde hace rato estaba súper indecisa. No sabía qué preparar para el desayuno y así me ha ganado el tiempo. Y entonces solo estoy comiendo mis galletitas de ayer, un poquito de yogur y fruta. Y no sé, amigos, estoy un poco triste porque, no sé, no quería desayunar, creo que esto. Pero de que tiene buena pinta, también tiene buena pinta. Pero de que estoy un poco enojadilla, si se podría decir, sí, estoy un poquitín enojada, amigos. Porque, o sea, por mi culpa, por estar súper indecisa de que si desayuno esto, si desayuno el otro. Al final fue como que ya, lo que caiga, lo que caiga. Y más bien tenía galletitas que me habían sobrado del día de ayer. O sea, si no, la verdad es que amigos, hubiera desayunado a las 12 del mediodía. En fin, amigos, ya, ¿para qué les cuento? ¿Para qué hago coraje, no? Así es que voy a comer esto porque de que se ve bien, también se ve bien. No hay que quejarnos, no quiero hacer una quejora tampoco. Al final también me puse un par de pecanas porque, amigos, ya no me quería morir de hambre. Y este te iba a hacer súper poco, así es que voy a comer esas pecanas. Que es súper difícil de pelar, pero igual me las voy a comer. Y la verdad es que chicos, aunque me estaba quejando de mi desayuno, que no me convencía, que no me gustaba, que yo no quería. Al final lo he terminado disfrutando un montón porque, en serio, amigos, con ese desayuno no hay pierre de galletitas, fruta y yogur, o sea, la cosa más deliciosa del mundo. Y ya para el almuerzo lo había planeado un poquito más y decidí hacerme algo así como una quesadilla de garbanzos. Y se podría decir, ay, no sé, amigos, cualquier cosa yo me invento, en serio. Para eso simplemente hice mi base, que era con garbanzo, luego le puse queso, tomate y también, ¿cómo se llama eso? Albacca. Y tachán, amigos, así de simple ya estaba lista mi comida. Yo me puse un poquito de arroz y también brócoli porque tenía harto brócoli en mi casa. Y, amigos, esa cosa estaba deliciosísima, en serio, deliciosísima. Por favor, chicos, si van a hacer la receta, tienen que acompañar esa cosa deliciosa con palta. Y ustedes dirán, pero tú, Alessandra, no has comido con palta. Sí, amigos, es que miren toda esta palta, está rica, pero falta madurar. O sea, amigos, no puedo comer, así es que si ustedes hacen la receta, coman con palta, porque con palta es espectacular. Para la merienda me quise hacer un pudín de chía sabor chocolate y para eso simplemente mezclé leche, chía, yogur, canela, stevia y chocolate, obviamente. Y tachán, amigos, eso estaba más que listo y lo dejé en el congelador para que agarre textura. Al final terminé comiéndomelo en la cena porque, amigos, me había olvidado que había hecho mi pudín de chía y ya como que en la nochecita me di cuenta, así es que simplemente cené eso. El domingo, chicos, sí me había despertado con ganas de comer algo saladito y como vi que tenía tofu, dije, mmm, 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 voy a hacer una preparación con esto. Y no se me ocurrió mejor idea que hacerme unas tostadas francesas, pero en versión salada. Y la verdad es que yo no sé si exista esto en el mundo real, pero, amigos, yo lo hice de manera improvisada, simplemente mezclé mi huevito, leche, un montón de especias, le puse mi pancito y tachán, eso estaba más que listo. Y obviamente encima le coloqué el tofu que habíamos aderezado, también le puse como que un tipo de guacamole con harto limón, amigos, harto limón porque, uff, amigos, esa combinación con limón es la cosa más gloriosa del mundo. Y para que esto no quede tan seco, me hice un cafecito con leche que, uff, amigos, esas dos cosas es un combo glorioso. Quiero que vean cómo está vestido mi hermano, pantalón negro, polo blanco, casaca jean, bueno, no, casaca, chaleco jean, zapatillas blancas, y mirenme a mí, amigos. Y quiero que me vean a mí, pantalón negro, zapatillas blancas, bueno, polo a rayas, casaca jean, o sea, amigos, sin darnos cuenta, en serio, sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, yo, chan, 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 me desperté, me cambié y le dije a un buen centro y mi hermano como que salió igualito a mí, dijimos, mmm, mmm, somos goles. Para el almuerzo quería hacerme algo así como que tipo un pastel de papa o algo así, pero en vez de usar papa yo usé camote porque a mí más me gusta el camote por su dulzor. Y en vez de usar carne, amigos, yo he usado carnita de soya porque, amigos, en mi subconsciente creo que me estoy volviendo un poco vegana, vegetariana, no lo sé, no lo sé. Para eso simplemente machaqué un poquito de camote, sal y leche y luego le agregué el relleno y para que esto quede más delicioso le puse queso y lo llevé al microondas para que se derritiera. Y tachan, amigos, miren el quesido, qué rico, en serio, en serio, esa cosa estaba deliciosísima. Y ahora para la merienda decidí hacerme tipo unas trufas de coco o unas cocadas, la verdad es que no sabría cómo llamarlo, así es que simplemente mezclé esos poquitos ingredientes que están viendo ahí. Y tachan, lo llevé al horno y, amigos, uff, una cosa deliciosa, en serio, muy deliciosa. Chiquis, miren, esto es lo que voy a estar cenando, por este lado tengo tofu que lo he aderezado con un poco de cebolla, también sí, ya un montón de especias para que esté súper pero súper rico. Y también lo estoy acompañando con brócoli porque tengo en mi casa un brócoli súper pero súper enorme y la verdad es que se me está poniendo feo y no quiero botarlo, así es que me puse brócoli aquí cocido. Y me puse un cachito de palta porque, amigos, tengo palta bastante pero aún falta madurar y esto era lo poquito que me quedaba, así es que voy a estar comiendo con esto. Y por último le puse un poquito de arroz blanco porque siento que el tofu combina súper bien con el arroz blanco. Esta vez no hice así un merequetengue ni nada de eso porque tenía ganas de comer algo así como que separado, si se podría decir el sabor de esto aparte, esto aparte y esto aparte. Y ya que les he mostrado qué es lo que voy a comer, yo sé que se dieron cuenta que voy a estar comiendo arroz blanco y la verdad es que quiero contarles algo que me emociona un montón y es que ya no le tengo miedo al arroz. Sí, amigos, ustedes saben que a mí me daba pavor comer arroz, o sea, ni siquiera podía agarrar un poquito y ponerlo aquí porque, o sea, literal era como que no, ya me he contaminado o algo así. Pero amigos, en serio, no sé cómo lo he logrado, pero en este corto tiempo, desde que grabé más o menos el video de comiendo mis fiat foods por un día, desde esa vez como que, amigos, dije, oye, no le voy a tener miedo al arroz, así es que me voy a enfrentar a eso y tachan, amigos, ya puedo comer arroz. Y la verdad es que eso parece algo así como que muy simple, dices, eso no es nada, pero en serio, para mí es como que, wow, o sea, no sé, amigos, no sé cómo explicarles mi emoción porque ya no le tengo miedo y eso me gusta, o sea, no tenerle miedo a un alimento que no me va a hacer nada. Otra cosa a la que le estoy perdiendo miedo también es al sillao, amigos, o sea, ya en varias preparaciones como que ya lo voy incluyendo y todo eso porque, no sé, amigos, también quiero perderle el miedo. Obviamente no lo uso mucho todavía el sillao, pero, o sea, ya no le tengo miedo, por lo menos, no es como que ya no quiero, porque en serio, amigos, tal vez ustedes lo sepan, pero yo antes el sillao era como que mi veneno, o sea, como les digo, ni siquiera podía tocarlo porque, no sé, ya sentía que todo mi plato se había contaminado de algo malo, maligno. Pero ahora no, ahora ya como que ya le voy echando ahí poquito a poquito y también eso me pone muy feliz, obviamente, pero con respecto al arroz, o sea, el arroz ya es mi amigo, somos compadres y todo eso. No sé, amigos, estoy muy feliz. En lo que voy fracasando, amigos, es en el azúcar, o sea, al azúcar todavía le sigo teniendo miedo, pero yo creo que como que poco a poquito, poco a poquito, no me quiero presionar, nada de eso, pero ya he dado un gran paso, creo, creo, eso creo yo. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí, ¿no? Ahora sí, chicos lindos, ya no les voy a decir nada más porque quiero comer y esto se me va a enfriar, se me va a enfriar. Chicos, no sé por qué últimamente me he vuelto súper fanática del café, o sea, antes no tomaba nada, pero nada de café y ahora soy una amante total. Así es que esta vez decidí hacerme un quequito sabor capuchino que créanme que me ha quedado buenazo, o sea, con la mantequilla de maní queda perfecto, en serio. Y para acompañar esto, obviamente no podía faltar nuestra lechita caliente que, uff, amigos, en serio, tienen que hacerlo sí o sí porque se van a morir. ¡Uy, uy, uy, amigos! Yo no sé si les ha gustado el ASMR que les he dado, pero lo que sí sé es que esta comida les va a encantar. Y si le agregan limón a esta combinación, créanme que su paladar me lo va a agradecer. Y ahora sí vamos a hacer la merienda y como les había comentado, yo soy de las personas que les gusta comer cosas crocantes, así es que decidí hacerme unos chifles que me quedaron espectacular, en serio, amigos. Créanme que sí o sí vale la pena hacer estos chifles porque no llevan nada, pero nada de aceite. Y ahora, chicos, para la cena, como ya les había comentado hace unos días atrás que tenía un brócoli que se me estaba poniendo feo, entonces me hice una tortilla de brócoli con huevitos, salsita, lechita, pimienta y tachá, amigos, en un pim pum pan, ya mi cena estaba lista. ¡Ay, por favor, que no se me rompa, que no se me rompa, que no se me rompa! La verdad es que a veces no hay que complicarnos la vida con recetas muy elaboradas porque créanme que también lo básico es muy delicioso. Ahora sí, amigos, ya tengo palta madura para comer con mi tortilla, inclusive tengo dos paltas, esta negrita y esta verde, y la verdad es que más rica es esta negrita, como que esta verde es rica, pero es como que media guachenta, en cambio esta chiquita es bien, pero bien cremosa y más me gusta eso, pero ya tengo como para escoger, ¿cierto? Así es que buen provechito para mí. Y por fin, amigos, el último día, y para eso simplemente me hice una panquequita, pero estas panquequitas, amigos, no son simples, en serio, llevan anís y créanme que el anís le da otro nivel, otro nivel, tienen que probarlo sí o sí. Y ya para el almuerzo, chicos, ese día no comí nada porque mi estómago me estaba doliendo un montón, incluso se me había inflamado, y ya más o menos en la tardecita me dio hambre, así es que me comí una galletita de avena, también lo acompañé con un platanito, y para la cena simplemente me hice una cremita de calabacín con albahaca, y tachán, así acabó mi día. ¡Bing!